Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV Artículo 233 Serán faltas absolutas del presidente o presidente de la república, su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la república el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o la presidenta de la república se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la república, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la república hasta completar dicho periodo. Artículo 333. Esta constitución... Esta constitución no perderá su vigencia si dejara de observar por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menos caben los derechos humanos. Esto, señor diputado. Muchas gracias, secretario, presidente. Colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Este debate que estamos dando el día de hoy es un debate que no tengo dudas ha traído la atención del pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional e incluso de quienes hoy hacen vida dentro del régimen que esperan de esta Asamblea una ruta clara, un camino a seguir que nos permita recuperar la democracia. En primer lugar, y creo que se ha dicho repetidas ocasiones a lo largo del debate, queda claro que Maduro usurpa el cargo. Lo usurpa porque esta Asamblea sí lo declaró, tal y como lo establece el artículo 233, en enero del año 2017. Usurpa el cargo porque en el marco de las competencias que debería tener un presidente, no ha habido respuesta, no ha habido solución ante la gravísima crisis que vivimos los venezolanos. Y usurpa el cargo porque el pasado 20 de mayo, el mundo entero, pero sobre todo Venezuela, evidenció que en nuestro país no ha habido elección, que el pueblo no se manifestó y mucho menos libremente y por lo tanto no hay un presidente legítimamente electo en nuestro país. El artículo 333 es claro. Todo ciudadano investido o no de autoridad debe luchar para restablecer el orden constitucional. Este Parlamento, este cuerpo y sus diputados tenemos autoridad y por lo tanto tenemos y vamos a luchar para que se restablezca el orden constitucional. Pero tal y como lo establece el artículo 333, no es solamente deber y responsabilidad de quienes estamos acá el día de hoy. Es responsabilidad de todos los venezolanos donde quiera que estén, en las funciones que estén, colaborar para que este objetivo sea alcanzado. El artículo 233, por analogía, también establece una ruta. No es cierto que en Venezuela haya un presidente electo y por lo tanto ese supuesto no se encuentra explícitamente establecido en la Carta Magna. Y esto hay que decirlo con franqueza. Ahora, los abogados, los conocedores de la materia han sido muy coincidentes en reconocer que por analogía este es el artículo que más se apega, que más se acerca para resolver una crisis como la que hoy estamos viviendo en Venezuela. Muchos han insistido y yo quiero reiterarlo. Nosotros no podemos desde este Parlamento proponer soluciones mágicas o instantáneas. Es cierto. Pero, colegas parlamentarios, cuidado con que esto no se convierta en una excusa para no actuar y cumplir con nuestra responsabilidad. Es por eso que nosotros, desde Voluntad Popular, respaldamos plenamente este acuerdo. No puede haber duda. El artículo 233 está siendo aplicado y por legitimidad la Presidencia de la República le corresponde a Juan Guaidó quien fue designado por este Parlamento como Presidente de la Cámara. No puede haber duda al respecto. Y es por eso que este acuerdo plantea con claridad que nuestra responsabilidad pasa por ir asumiendo las competencias que podamos asumir que permitan resguardar los intereses de la República, los intereses del pueblo y así evitar que quien usurpa a la Presidencia lo siga haciendo en beneficio propio y en contra del interés colectivo. Ahora bien, nuestra Constitución es clara. Esto no es suficiente. Y es por eso que nosotros con absoluta sinceridad, con valentía, con gallardía, le decimos al pueblo venezolano, le decimos a la comunidad internacional y le decimos muy especialmente a los oficiales de las Fuerzas Armadas a que juntos luchemos para poder establecer la plena vigencia del artículo 233 para que cese la usurpación, se instale un gobierno de transición y podamos definitivamente tener elecciones libres en Venezuela. Yo para cerrar quisiera pedirle a mis colegas parlamentarios y al pueblo de Venezuela que confiemos en Juan Guaidó. Ayer escuchábamos al usurpador decir que Juan era solo un muchacho, que era un joven, como si eso fuese un insulto en este momento de la República. Sí, somos jóvenes, somos jóvenes que hemos sufrido ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros allegados ser asesinados por el AMPA, porque somos los jóvenes los que más sufrimos ese flagelo. Sí, somos jóvenes que hemos visto a nuestros familiares tener que irse y despedir a nuestros amigos en la frontera y en el aeropuerto. También son esos mismos jóvenes los que no tienen otra opción que transitar el puente Simón Bolívar buscando mejor futuro en otros países al no ver respuesta en Venezuela. son los jóvenes los que no tienen oportunidades y que a pesar de formarse y trabajar arduamente hoy no tienen la posibilidad de construir un hogar, de alzar una familia, de construir un futuro de progreso y de paz. Sí, somos jóvenes y no tenemos miedo en decirlo. Estamos cansados de ver a los mismos gobernar y cometer los mismos errores, robar el nombre de los mismos y llevarnos a este destino tan perjudicial y tan crítico en el que está la República en este momento. Pero también van a recordar la historia de nuestro país. ¿O es que acaso olvidamos en un momento como este que fueron los jóvenes de una generación, la generación del año 28, los que acabaron con la tiranía en nuestro país, los que lograron desalojar a un usurpador y establecer la democracia en nuestro país un 23 de enero del año 58? Yo les pido que confiemos en Juan Guaidó, que entiende que en este momento de nuestro país y que incluso en este Parlamento hay posturas, hay divergencias, pero que nuestro deber es buscar entre ellas un camino que nos exige el país y que llama a todos a actuar en conjunto y con una sola dirección. No hay espacio aquí para las figuraciones personales, no hay espacio aquí para los egos, ni para los colores partidistas. Aquí solo hay espacio para rescatar la república y por eso les pido que confiemos en Juan Guaidó, quien no solamente es presidente de esta asamblea, sino que además es presidente de toda Venezuela. Muchísimas gracias, colega parlamentario, muchísimas gracias, pueblo de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.